Música Desde tiempos inmemoriales, la música y las bestias marinas se relacionaban con esas ninfas que atraían a marineros, pescadores y gente de mar con sus cantos cristianos. En nuestros tiempos los mares se ven ausentes y las bestias se disfrazan de belleza en las creaciones musicales que nos ofrecen hoy día. El destino cíclico hace pensar que aquellas bestias marinas me hagan decir hoy día que para el mar las ninfas y a la música sea para ninfos. Música Yo era niebla y busqué mi tormenta, nada mejor que volar a tus pies. Yo era niebla y busqué mi tormenta, nada peor que quedar a tus pies. Música 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 Lejos, 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 donde los gatos danzan sobre las tazas de mel. Hoy debemos irnos lejos, 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 donde el sol se besa con la sal de los mares ausentes. Lejos es mi mundo, donde vos estás, lejos es mi mundo, donde vos estás. Y yo estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor con vos. Lejos, 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 lejos. Lejos, 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 lejos. A Nico Catalán, a cargo del sonido y la técnica. A todos los medios de difusión que han compartido este evento. A nuestros auspiciantes que son varios y desde hace muchos años nos acompañan. Y haciendo una tangente, un agradecimiento muy, muy especial a nuestras familias. Sin las que... Que sin ellas sería muy difícil sostener y haber sostenido durante tanto tiempo para ninfos. Así que un agradecimiento muy, muy especial a nuestras familias. A Iván, a Juani, que hoy se hicieron parte de la banda. A Alexis Tufoni, a cargo de crear estas mágicas imágenes que se proyectan en el rato nuestro. A Alejandro Favro, quien nos acompaña de los orígenes y ha sido creador de las tapas de los discos, de imágenes. Gracias, Lea, por estar hoy una vez más. Hoy no está, pero queremos agradecer también a Andrés, a mi viejo. No sé, ¿está? No, no está. ¿Sí está? No sé. No. Bueno, que desde el primer momento también colaboró con la banda, colaborándonos con la compra de nuestra primer batería. Y siempre abriéndonos las puertas de su casa para cada producción que hemos podido hacer ahí. Muy especial también el agradecimiento, y no queremos omitirlo para nada. A dos personas que han sido y son tan parte de la banda. Dicen que sin ellas tampoco podríamos estar aquí. Que son Lucy y Antonio, que nos han abierto la puerta de su casa desde hace 15 años. Y Lucy siempre esperándonos ahí, con un batecito, una charla, una torta. Y es hasta el día de hoy que le estamos eternamente agradecidos. Gracias, Lucy. Te queremos. Te queremos, Lucy. Por último, mi no menor, a todos, todas y todes que están aquí presentes. Gracias, gracias, gracias por ser parte de Paranímpos. ¡Gracias! 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 ¡Nos fuimos y somos los que queremos irnos! ¡Aquí somos los que queremos irnos! ¡Aquí somos los que queremos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Gracias.